Ven y sígueme, y mar adentro echas a tus redes. Ven y yo te haré, pescador de hombres. Ven y sígueme, y mar adentro echas a tus redes. Ven y yo te haré, pescador de hombres. En tu palabra echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras iré. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre, y solo a ti, Señor, te seguiré. En tu palabra echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras iré. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre. Ven y sígueme, y mar adentro echas a tus redes. Ven y yo te haré, pescador de hombres. En tu palabra echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras iré. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre, y solo a ti, Señor, te seguiré. En tu palabra echaré. En tu palabra echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras iré. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre, y solo a ti, Señor, te seguiré. Ven y sígueme. Ven y sígueme. A veces te pregunto por qué yo. Y solo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande que nos llame. Así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor, esto que somos. ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daremos, si todo, todo es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy, esto que somos, es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis sueños, aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños. Y todas las personas que me visten, desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daremos, si todo, todo es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Yo vi que te daré, qué te daré, qué te daré, qué te daré, cómo lo que te daré. Vi tanta gente a un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas Y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías Por eso tu altar, luces, vino y mar, son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza ¿Qué te dare? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofrecere, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy Eso te doy